Bueno, y en este contexto de enfermedad, como cada semana nos gusta presentarla a ella, nuestra nutricionista Sol Nacul, que siempre tiene una mirada sobre cómo mejorar nuestra calidad de vida, nuestros hábitos alimenticios, justamente para enfermar menos o sanar mejor. Sol, bienvenida, buenos días. Tuvimos problemitas, así que acá estoy presente. Te extrañábamos. Y hoy vamos a hablar de obesidad. Un tema muy importante porque en todo este contexto de pandemia se decía que era una de las como virilidad. Nunca me sale la palabra. Como virilidad. Exactamente, que más afectaba a la gente que se rodea el COVID. Más fácil factores de riego, ¿bien? Bien, sí, ahora sí. Gracias, gracias. Bien, sí, lo que yo propuse para charlar hoy es una mirada un poco más profunda de la obesidad. A ver, Lourdes, a partir de las plaquitas podemos ir guiándonos, si les parece. Lo que yo te pregunto a vos o pregunto al público o pregunto a la gente que está mirando la tele. ¿Para ustedes la obesidad es una enfermedad? ¿Es una enfermedad o no? ¿Cuál es tu mirada? Mi mirada, en este caso, no sería la más importante, o sí, porque yo me apoyo en la ciencia. Sí. Tenemos que saber que la obesidad sí es una enfermedad. Hace bastante que se ha declarado que la obesidad es una enfermedad. Por eso tenemos un concepto que la define, para mí, de tantos conceptos que voy buscando de obesidad, para mí, este la define perfectamente. Si pasamos las plaquitas, podemos ver el concepto para que la gente también lo lea. A ver, próxima placa, entonces. La obesidad se la plantea como una enfermedad sistémica, una enfermedad multiorgánica, una enfermedad metabólica e inflamatoria crónica. Vamos a analizar rápidamente esa parte. O sea, acá es indiscutible que es una enfermedad donde el cuerpo se empieza a comportar mal. Inflamatoria y crónica, eso quiero que se entienda bien. El cuerpo se inflama y empiezan a suceder cosas a nivel hormonal, articular, sistémico, circulatorio, donde la grasa se va ganando con facilidad. Por eso se sientan algunas personas y dicen, ¿Por qué yo como igual que tal persona y él engorda o ella engorda y yo no? Multideterminada por factores que van combinándose entre lo genético, es decir, lo que le pasa al cuerpito y el entorno, lo ambiental. O sea, yo puedo tener la predisposición genética, pero si mi entorno me ayuda a que no se desarrolle, probablemente no se desarrolle o no se avance o se reduzca la enfermedad. En cambio, si mi entorno me ofrece sedentarismo, ultraprocesados, mal descanso, etc., y mucho estrés, la enfermedad va avanzando. Está expresada físicamente por un aumento excesivo de la grasa corporal. Es decir, ¿qué aumenta? Esto que vos decías, el riesgo de morbi-mortalidad. ¿Por qué recalqué inflamatorio crónico? ¿Y por qué lo relaciono directamente con COVID? El COVID produce en el cuerpo un grado enorme de inflamación, donde el cuerpo no puede responder con las defensas naturalmente. Al ser el obeso un enfermo crónico hiperinflamado, si ingresa el virus, menos aún vamos a tener la respuesta necesaria. Porque si yo normalmente, por ejemplo, tengo COVID, mi cuerpo a partir de una reacción encascada de inflamación genera las defensas. En cambio, en un cuerpo inflamado, ¿cómo se genera? Es decir, es como que las defensas están anuladas. Por eso, para que quede claro, es una enfermedad inflamatoria crónica multifactorial, donde el cuerpo responde debilitadamente al ingreso de virus comunes. Entonces, no podemos pensar si es una enfermedad o no. ¿Cómo podemos diagnosticarla fácilmente? Acá en la casa podemos hacer un calculito que es fácil, que no vamos a determinar sí o sí si la persona tiene obesidad o tiene sobrepeso, pero a grandes rasgos se lo puede utilizar. El índice de masa corporal se calcula. El peso en kilos sobre talla al cuadrado en centímetros. Entonces, cuando tenemos entre 20 a 30, podemos hablar de un peso normal. Cuando hablamos por encima de 30%, ya hablamos de obesidad. Y por encima de 40%, hablamos de obesidad mórbida. Es decir, la persona que pesa más del doble de lo que debería pesar. ¿Bien? Bien. Este es un método simple. Para hacerlo en casa. No es el único. Sí. Claro, para hacerlo en casa o en consultorio se lo usa, por ejemplo, la ley de obesidad. Dice que el obeso con un índice de masa corporal mayor a 40% puede realizarse una cirugía para la obesidad. Por ejemplo, en este caso, lo que estamos viendo acá es la circunferencia abdominal, que bien no va a indicar en sí obesidad, pero sí va a indicar el factor de riesgo cardiovascular en la mujer cuando la circunferencia abdominal está por encima de los 88 centímetros. Podemos hablar de un índice de, perdón, de factores de riesgo cardiovascular severo. Y en el varón por encima de 102. Así que si agarramos un centímetro, medimos nuestra pancita por encima del ombligo, ajustando un poquito, podemos saber más o menos cómo está el riesgo cardiovascular. ¿Sí? Bien. Vamos a tratamientos. Los tratamientos para la obesidad, podemos hablar de los tratamientos convencionales y útiles, como es el tratamiento nutricional, donde no es la galletita, la caminata ni el té, ya lo hablamos un montón de veces, la persona con obesidad necesita nutrirse. El tratamiento médico correspondiente, porque puede cursar generalmente con colesterol alto, ácido búrico alto, hipertensión. Entonces necesita la medicina, obviamente, de la mano y el ejercicio físico y la actividad física correspondiente para el nivel de grasa corporal que hay con un profesor de educación física que vaya adaptando el cuerpito al ejercicio y dándole los beneficios que el ejercicio trae. Y también cuando ya tenemos una obesidad mórbida asociada a muchas enfermedades metabólicas, que es lo que decía recién, un índice de masa corporal por encima de 40, o por encima de 34, pero con comorbilidades o factores de riesgo asociados, hoy el tratamiento gold standard, overseller o el mejor y más eficaz es la cirugía bariátrica o cirugía metabólica de la mano de un equipo interdisciplinario con el tiempo que conlleva la preparación, la realización y el post quirúrgico. ¿Se entiende? Se entiende, sí, sí, sí. El tema de hoy viene asociado a una movida, las redes hoy mueven mucho y se conoce a un influencer que está moviendo mucho a la obesidad como estilo de vida y yo creo que hay que saber rescatar lo positivo y lo negativo de esto, porque lo positivo en cuanto a esto que se promueve y que me parece genial y que se la ve tan bonita y hay muchas personas con obesidad que son preciosos, esto no te hace más o menos bonito. Me encanta lo del autoestima, esto de seguridad social, de poder llevarse bien en las relaciones con parejas, con amigos, en lo laboral, en ejercer los derechos como persona, pero sí sabemos que la obesidad como enfermedad, cuando alcanza cierto nivel, debe tratarse porque genera discapacidad o incapacidades. Entonces, tenemos que tener esta mirada más amplia desde lo social, el autoestima, lo psicológico, bien ahí, yo ahí promuevo que la persona con obesidad pueda tener la seguridad de enfrentarse al mundo, pero también que acceda al tratamiento que corresponde según el grado de mórbidez o no y los factores de riesgo asociados, más hoy que estamos con esta ola de COVID y el obeso debe exigir su tratamiento, sobre todo interdisciplinario, porque es una enfermedad multifactorial. No puede tratarla solo un profe o solo una nutricionista. Tiene que ser atendida por el equipo que lo contiene y lo lleva adelante. Así que si quieren, la próxima vez hablamos sobre el tratamiento eficaz paso a paso. Sería buenísimo, Sol, me parece fundamental hoy en día. Todos tus conceptos súper claros. ¿Cómo hace la gente para contactarte? La gente para contactarme puede encontrarme en las redes, en Instagram como Sol Nakul, yo en Bajo Buena Nutrición y en Facebook como Solana Nakul Nutricionista. O por el canal, consultan, proponen temas. Así que para la próxima también, si proponen temas, pueden ser tomados y les explico con todo gusto. Muchas gracias, Sol. Y seguramente vamos a ampliar con este tema de obesidad, como bien lo decías, tan importante en estos momentos de hoy. Seguimos. Hay mucho más acá en la mañana de Vivo Tucumán.